Franklin Chang Díaz maneja un auto con hidrógeno. Con siete misiones espaciales a sus espaldas, el astronauta y físico retirado de la NASA es uno de los impulsores del hidrógeno verde en Costa Rica. Su empresa, Adastra Rocket, ha puesto en marcha en Liberia, Guanacaste, una infraestructura que genera y ofrece hidrógeno verde para promover un transporte de misiones cero. Parece como una boquilla normal de gasolina, pero la boquilla de hidrógeno. Tiene un dispositivo de acople a presión, que se acopla con la boquilla del carro. Entonces, cuando los dos se conectan, ellos dos se comunican entre sí. Hay una conversación que existe durante todo el proceso de llenado del hidrógeno para que el carro le vaya diciendo al dispensador cuánto hidrógeno tiene, cuál es la presión, cuál es la temperatura. El hidrógeno verde generado con energías renovables ya es una realidad. Y aunque esta tecnología puede ser clave en la lucha contra el cambio climático, sigue siendo muy costosa. Por ejemplo, este auto cuesta unos 65 mil dólares y tiene una autonomía de 500 kilómetros. El vehículo fue ensamblado a mano por Toyota en Japón y en 2019 se convirtió en uno de los primeros tres modelos enviados para pruebas e investigaciones a Costa Rica. Costa Rica se está distinguiendo como el único país que tiene un ecosistema de transporte con hidrógeno 100% verde. Es decir, aquí el hidrógeno lo producimos con energía solar o energía eólica o tomamos energía de la red que en efecto es también limpia. Y no solo la fuente de energía para generar hidrógeno es limpia. Del tubo de escape sale agua. Agua totalmente pura, cristalina, de la celda de combustible. Esta era el agua que tomábamos en el espacio cuando estábamos volando en órbita. Esta es el único subproducto de la combustión de hidrógeno. Nosotros estamos haciendo comparación entre cuánto cuesta operar un vehículo de baterías, un vehículo de gasolina, un de diésel, uno de hidrógeno. En este momento, dependiendo del costo de la electricidad, los costos son muy parecidos. O sea, no es muy caro cuando compara uno con el otro. Pero hay otra comparación que hay que hacer, que es el costo del medio ambiente. Ahora, algunos pasajeros del aeropuerto de Guanacaste pueden recurrir a los servicios de una pequeña flota privada de transporte que opera con esta tecnología. La construcción cerca del aeropuerto de una hidrolinera o hidrogenera, o sea, un punto de repostaje para vehículos con hidrógeno, lo hizo posible. Como todos los días, Luis cubre su trayecto desde el aeropuerto a el Golfo de Papagayo. Ah, no, grandioso, grandioso. Yo me siento súper bien. Es un cambio, como dije, extremo, ¿verdad? Ya se siente uno con otra mentalidad, uno ya pensando, más que todo en el futuro, ¿verdad? Costa Rica es un país que tiene una imagen de sostenibilidad muy, muy fuerte en todo el mundo. Realmente ese es el atractivo más grande que hace que los turistas vengan a nuestro país. Somos un país verde, ese es el producto que vendemos. Y un transporte de hidrógeno, un transporte totalmente sostenible, con cero contaminación, definitivamente ofrece un producto muy alineado y acorde con esa visión país. En Guanacaste construyeron un complejo de hospedaje donde el turista se moviliza en autos limpios. El turista viene más a Costa Rica pensando en cómo hago para emitir menos emisiones, que mi huella sea la menor y también, no solo eso, sino también una conciencia social, que es muy bonita, donde andan buscando lugares y desarrollos turísticos, donde ellos se sientan inmersos y sientan que están de alguna manera creando un ecosistema también económico que devuelve a la zona, a la región, a la gente del pueblo, pues oportunidades de trabajo, de economía y de crecimiento. El cuidado del medio ambiente y la descarbonización de la economía es la principal línea de trabajo de Ad Astra Rocket en Costa Rica. Su equipo busca implementar un sistema energético basado en el hidrógeno verde para el transporte pesado, principalmente camiones y autobuses, que son los vehículos más contaminantes. De hecho, la producción de hidrógeno verde mediante energías limpias no solo contribuye a la salud medioambiental del país. Si desarrollamos tecnologías de transporte limpio y de sustitución de los combustibles fósiles, todos estos recursos que estamos enviando hacia el exterior para la importación de estos hidrocarburos los vamos a invertir en industrias internas de tecnologías avanzadas, tecnologías limpias, como el caso del hidrógeno verde, como en el caso de la generación de electricidad renovable, y eso es un enorme motor potencial de desarrollo para el país, generando trabajos, generando tecnología, generando innovación, generando propiedad intelectual. La producción del hidrógeno verde también podría aplicarse a otros usos, por ejemplo, para producir agua pura en países con sequía, oxígeno mediante la electrólisis del agua, o generar calor e incluso para el tratamiento de aguas negras. Cada kilo de hidrógeno que usted consume produce nueve litros de agua y es agua pura. Entonces, se puede imaginar, digamos, un camión de hidrógeno con sus tanques llenos de hidrógeno que lleve en un tanque vacío de agua. Y el camión se mueve y puede irse al desierto y cuando llega a su destino, tiene todo el tanque lleno de agua, agua pura. Cada kilogramo de hidrógeno producido libera también ocho kilogramos de oxígeno. Por eso, según Ad Astra Rocket, la tecnología del hidrógeno verde es el complemento ideal para el desarrollo de la energía solar y eólica. Y uno de los aspectos fundamentales del hidrógeno verde es que el proceso de electrólisis del agua, que es el proceso del cual se obtiene el hidrógeno a partir del agua, debe realizarse con electricidad limpia. Entonces, nosotros acá operamos con un parque solar que suministra casi la totalidad de la energía eléctrica que necesitamos y hace además muy visible el concepto de la relación entre el hidrógeno verde y la electricidad renovable. La electrólisis es un proceso químico mediante el cual se aplica corriente eléctrica en el agua para separar las moléculas de hidrógeno y oxígeno. La tecnología del hidrógeno permite almacenar la energía del sol y el viento en forma de gas. Para su posterior uso. Investigadores de Costa Rica ya lograron producir hidrógeno para una flota de autobuses por un costo de un 10% superior que con la tecnología convencional de diésel. La meta es convertirse en un país carbono neutral para 2050. La capital, San José, se prepara para un gran proyecto enfocado en el hidrógeno verde. Según Klaus Kruse, de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, Costa Rica espera poder iniciar en 2024 un proyecto con 25 millones de euros de fondos de cooperación internacional y otros 100 millones de euros de crédito de la Corporación Financiera Internacional. Así se financiará la construcción de plantas y la compra de vehículos, entre otras medidas. Queremos usar domésticamente este hidrógeno que se podría producir en Costa Rica para reducir las emisiones que se producen en Costa Rica. Un ejemplo, camiones de carga pesada. Ese es un nicho en el segmento de transporte donde pensamos nosotros que el hidrógeno tiene una chance y una muy buena chance. El hidrógeno es ideal para los vehículos pesados porque las baterías pesan mucho. Entonces, usted tiene un camión de 20 toneladas, tal vez, no sé, 10 toneladas, de esas 20 toneladas que puede acarrear tienen que ser baterías y esas baterías le quitan campo a la carga útil del camión. El hidrógeno no es así. El hidrógeno pesa mucho menos, ¿verdad? Los sistemas de hidrógeno pesan mucho menos. Costa Rica cuenta con las condiciones ideales para la investigación y el desarrollo de esta prometedora tecnología limpia. La urgente necesidad de reducir la huella de carbono convierte el hidrógeno verde en una gran oportunidad que Latinoamérica podría aprovechar.